Paulino Alberto Rivas Martínez, director del Instituto Tecnológico de Morelia, dio a conocer que alumnos de las carreras de Ingeniería Bioquímica y de Materiales obtuvieron el segundo lugar en el primer concurso de Ciencias Básicas de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, llevado a cabo en el Estado de Puebla. Alumnos de nuestra institución, en lo particular dos jóvenes de la carrera de Ingeniería en Materiales y de Ingeniería Bioquímica, que son tres asesorados por docentes de nuestro Departamento de Ciencias Básicas, participaron en el primer evento nacional de Ciencias Básicas, o concurso nacional de Ciencias Básicas, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Este evento es el primero que se celebra en su tipo, en el marco del 50 aniversario de la ANFEI. El Instituto Tecnológico de Morelia compitió contra 51 instituciones afiliadas, superando al Instituto Politécnico y a la Universidad Nacional Autónoma de México, informó Rivas Martínez. Participaron 51 instituciones de educación superior, de las cuales nuestro tecnológico se posicionó en el segundo lugar nacional, por encima de instituciones como el Politécnico, la UNAM, Universidades Estatales, algunos otros tecnológicos del país. Las materias de Química, Física y Matemáticas son las que sobresalieron en los alumnos Juan Ruiz Ornelas, Marco Alejandro Ezequiel Alvarado y Adolfo Juanico Godínez. Los chicos participaron en tres disciplinas, como fue Química, Física y Matemáticas, de los cuales es justo reconocer que también, aparte de obtener el segundo lugar nacional de manera global, obtuvimos también el segundo lugar en la disciplina de Química. Fuimos el único tecnológico del país que participó, que obtuvo este segundo lugar. Por el logro que obtuvo el Instituto Tecnológico de Morelia, tiene dos acreditaciones en la Expo Ideas Michoacán, para participar en el Foro Internacional de Ciencias e Ingeniería 2015, a realizarse en Guadalajara, Jalisco. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.